¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones mostrarles esto que está pasando en las redes sociales a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita no cuesta absolutamente nada y sin más que decir mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes había mucha gente acá alrededor afuera había unas personas que no quiero decir quienes son que siempre en cada fiesta que hago quieren venir y no son bienvenidos pero son dos personas de las que estoy hablando no voy a decir nombres y pues esas personas a fuerzas querían meterse aquí a mi fiesta y me dicen que por qué no los dejas entrar que por qué no no se merecen esas dos personas que entraran a mi fiesta y aún así con todo respeto no tuvieron vergüenza y aquí andaban queriendo se meter pero bueno entró muchísima gente que yo no invité entró muchísima gente que yo no invité y no me enojé no me enojé porque al contrario se puso bien bonita la fiesta nadie peleó nadie salió mal no se perdió nada todo muy bonito muy bonito lo único malo que pasó fue que todos nos emborrachamos muchísimo lo único malo que pasó fue que el bartender y todo ese rollo estuvieron vendiendo bebidas ya a la gente que andaba tomada queriéndole sacar dinero y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio del video coméntame aquí abajito en la cajita de los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto